A partir de las próximas horas, debería disminuir la intensidad de las marejadas que han afectado al litoral iquiqueño. Aunque la Autoridad Marítima señala que podría haber un repunte el domingo, por lo que recomienda mantener las medidas preventivas. Es que no hay marejada de aquí hasta el próximo fin de semana, sin embargo hay que tener las precauciones de no acercarse al borde costero, de no ir a la roguería y tener embarcaciones que sarpen con los chélicos salvavidas y tomen todas las precauciones. Porque si bien aquí no hay marejada, pero en alta mar se mantiene el oleaje y el viento que va a afectar las embarcaciones, tanto los pescadores como las embarcaciones deportivas. Una persona arrastrada por la marejada y rescatada sin daños en Pizagua fue el incidente más significativo, ya que no hubo daños en embarcaciones en esta oportunidad, pero sí afectó la pesca. Hemos tenido una marejada y corrientes que han afectado a las embarcaciones. Afortunadamente estos avisos los da oportunamente la Capitanía de Puerto a las embarcaciones que han podido resguardar sus fondeos para prevenir cualquier tipo de problema y es así como no hemos tenido daños grandes ni perjudicados las embarcaciones. Ya en cuanto a gastura de pescado ha estado muy mala la pesca, malo, malo, porque parece que con los temblores, terremotos, el pescado salió hacia afuera. Bueno, las marejadas afectan totalmente a la orilla, a los compañeros buzos marejadores y a todos los que trabajan al borde de la costa con el sistema de las redes y anzuelos, los congrios y los que pescan también a la mano, pero lo que es mal adentro no le afecta. Ojalá ellos sigan adentro porque es peligro estar en la costa. La fuerza del oleaje afectó de manera severa a los pescadores que comercializan en la costanera y San Martín, quienes fueron consultados por la alternativa de cambiarse de lugar, pero aducen que no hay terreno disponible. El problema, imagínense nosotros, yo llevo 20 años en este asunto trabajando, estábamos al frente de la caleta, después estuvimos atrás de la muni antigua, esa que está ahí, de ahí nos movieron para el frente de la caleta, después nos mandaron para acá. Es que resulta que nosotros no tenemos, bueno, sindicato tenemos, estamos constituidos, pero nosotros jamás nos han dado una ayuda, jamás nos han dicho, pues está chiquillo, sabéis que vamos a tratar de, no sé, de ayudar en algo. Pero no todo ha sido problemas, sino que los pescadores recibieron una buena noticia con la llegada de una nueva remesa de botes para reponer embarcaciones dañadas en los sismos. Y debiéramos estar nosotros terminando el proceso entre embarcaciones medianas y pequeñas a fines de julio, ya, entonces nos quedaría solamente el tema de las embarcaciones mayores, que requieren mucho más tiempo armado, según la teoría, se demora fácilmente dos meses y no tienen capacidad de producción para poder hacerlas todas tampoco una vez. Yo creo que ahí nos vamos a demorar un poquito más. Pero el grueso, digamos, es lo que estamos trayendo ahora. Llegó una partida de botes, ustedes lo están viendo acá, para hacerla, se hace una pequeña ceremonia mañana sábado. Y vienen, llegaron 20 botes. La entrega consiste en 26 botes, de un total de 63 que deben reponerse, faltando embarcaciones mayores que tienen más demora por la capacidad de los astilleros.